Pasaron cosas, entonces el finchito es Cartagena y noche comida, todo el sábado, a ver, enfoquemos todo el sábado en una lancha, bebiendo a lo que marca y ustedes viendo el video, bienvenidos a la fiesta de La Flowers. Gracias por ver el video. Un resumencito rápido de este fincho. La Flower está de cumpleaños, entonces nos volamos un finchito a Cartagena. Y se alquiló un piso entero de un hotel acá al frente de la iglesia San Pedro Claver. Hágame el berraco favor. Esta vista es la vista desde el balcón de la habitación en la que nos estamos quedando. Hágame usted el berraco favor. Que no pensaba hacer vlog, pero me animé cuando vi la habitación que nos estaba esperando. O sea, esto que está aquí, esta sala, esta sola sala, es la sala de una habitación. Esta de acá, esta de acá, es la sala de la zona común. Rápido, rápido, rápido. Ahora la vemos con más detalle. Zona común, comedor. Voy en reversa. Acá hay otra habitación. Acá, la última habitación. La mitad. El baño de 32 hectáreas de grande. Esto está demasiado loco. Está muy bonito. Entonces dije, no, pues, solo por el hecho de mostrar este lugar, ya me dan ganas de hacer video. Entonces les voy a hacer un tour súper rápido de todo este lugar para no echarme todo un video, pues, con los detalles. La salida del cuarto. Deberita. Sofá para varios. El baño. El cuarto. Televisor, el sofá del amor. El baño. Qué locura, este pinche baño está gigantesco. Lavamanos para dos. Sanitario, toallas, toallas, ducha gigantesca. Toda esta es la zona común Comedorcito Porque el desayuno está incluido Medellín, ganas de lujo A mi sape río Pa' perrear Otro pinche Cuartote acá Con dos camas dobles Estoy Obviamente para el subaño Mírame esta gran ortería Está en la esquina Y da dos plazas La plaza de la aduana Y la plaza del museo La zona doncha Tiene 7 hectáreas Obviamente esta parte no te la voy a mostrar El lavamanos que si parece Para dos, pero para dar más juntos No se está absurdo Y la vista Mírame esta grosera Esto es un baño, o sea estoy en un baño Estoy en un pinche baño El lugar está brutal Es en el segundo piso de un restaurante Al frente de San Pedro Claver Está muy bonito Se alquiló por Airbnb En caso de que quieran saber Se llama Aparta Hotel San Pedro Creo Y está muy bacano Es como para 8 o 9 personas Si mal no estoy Muy bonito Muy bonito el lugar Muy bonito el paseo Muy bonito el evento Muy bonito el evento Muy bonito el evento Deón las que se hacen en cuenta Estoy en el mismo día Está muy bonito el evento Es increíble Alina, ¿ya tú que has llegado o qué? Ya no hay sorpresas, ¿no? Mañana a las 2 nos quiere poner como a las 7 de la mañana Huevito, piña, papaya, mermeladita, mantequilla, puro desayuno Esto es puro desayuno americano Les presento a los vecinos, los marditos vecinos que no dejaron dormir con el ajetreo toda la noche Mejor dicho, fotoestudio y todo El evento en el botecito, brutal Se bebió sabroso, se nadó, se quemó, se bronció, se pasó del carajo Y empezó este pinche fincho ¡Cámaras lexas! ¡Ay, ay, ay! ¡Caretina! ¡Caretina llegó! ¡Caretina llegó! ¡Caretina! Por la compañera Tanto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos haciendo un vlog del cumpleaños de la Flowers porque es un evento. Feliz cumpleaños. Deje un comentario que diga ahí feliz cumpleaños del cumpleaños de ella. 32 cumple. No, 27. 27, 27. Que no mienta, que no mienta. Parada estratégica en Agua Azul, para almorzar, para relajarnos un rato, para tirar playita y seguimos el paseo. Este cumpleaños, bien armado. Este cumpleaños. 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 ¡Gracias por ver el video! Día 3, cero guayao, cero alboroto, cero ganas de irnos pero nos toca despedirnos, mira estuvo un concierto aquí anoche que se demoraron todo el día armando la escenografía, no nos dejaron dormir. La gente está literalmente echada al 3, necesito unas declaraciones para escuchar su melodiosa voz. Hola chicos. ¿Cómo la pasó? Bien. ¿Buen cumpleaños? Mucho. Que vuelva. Gracias. ¿Qué tal su fincho? ¿Se peinaba? Pues no sé. Excelente, me siento muy bien. Increíble. Remedo, una chumba. ¿Rico? ¿Vuelve? ¿Caliente? ¿Húmedo? Sí, claro. Salud. Muy sabroso todo para que se pasó muy rico. Pero ya es hora de volver. Como siempre, cuéntenos, cuéntanos, cuéntanos si les pareció, si les gustó el video, si quieren ver algo más aparte de Cartagena. Feliciten a esta vieja en sus redes sociales. ¿Cuáles son sus redes sociales? Entonces nada, nos vemos en un próximo video, gente. Los quiero un montón. Pórtense bien, pasenlo ricos, no se emborrachen. Desde Cartagena, de Indias, Indio. ¡Ay, la torta! En tu cumpleaños, yo estaré en tu casa. Sí, todavía no me puedes ir, madre.